De forma exitosa culminó el XX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas en el que estudiantes, académicos, investigadores y profesionales participaron como ponentes y asistentes. Pues la ciudad y el Congreso muy acogible, muy agradable. Es un área bastante interesante. Se puede tener una proyección y un análisis de los datos eficientemente. El evento, desarrollado de forma híbrida, reunió a más de 120 personas y 35 universidades que se conectaron virtualmente desde países como México, Perú, Argentina, Estados Unidos y Colombia. La Universidad Magdalena ha tenido durante los años un crecimiento muy importante en cuanto a su rol dinamizador en las regiones, que ha visto siempre con muy buenos ojos el formar en habilidades sistémicas porque entiende que si las personas comprenden los fenómenos sistémicos podrán actuar de una manera efectiva en ellos. Este encuentro consiste en formar nuevas generaciones de investigadores sistémicos y conformar un semillero para participar en la Conferencia Mundial de Dinámica de Sistemas que se realiza anualmente y en el que se tratan diferentes problemáticas de la sociedad desde esta área. Felicito la Universidad de Magdalena por este Congreso porque la dinámica de sistemas es una disciplina que tiene como alcance todas las ciencias y todas las carreras, sobre todo para la toma de decisión, porque se desarrollan modelos en construcción, en psicología, para estudiar la pobreza, la educación. El XX Congreso de Dinámica de Sistemas sirvió como antesala al primer festival la Universidad de la Felicidad, un evento que buscó promover los ritmos musicales como herramienta académica. La Universidad de la Felicidad es una expresión del pensar en sistemas, es una forma de poner los sistemas en la práctica y esta actividad culmina tres días del XX Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas. Consideramos que la Universidad de Magdalena es un punto estratégico para comenzar a hacer estos ejercicios de compartir experiencias con demás investigadores que trabajan Dinámica de Sistemas. Ha sido una experiencia que no solamente nos nutre desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista cultural. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.